740 Oh oh, este juega offlane Bien, va a jugar 4 Ah, van a ir a un necro Esos son los aires que quiero jugar 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 ah estoy bien a su madre tiene travel weón como chucha tiene travel tan rápido a su madre está en ataque cuando el tiempo es correcto siempre es correcto debes tener paciencia que no es que no es que no es que no es ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Crees que no veo esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! Estos son unas mulas Están fideando ¿Puedes dejar de De dar custom malos por favor? Jueguen defensivo Si ellos vienen les peleamos Es todo No vayan a buscar peleas Tienen un slar con Shadow Blade Deja que el Phantom Lancer saque sus ítems Estos son medio estúpidos Si ellos vienen nuestra jungla Los matamos, muy simple Como si tuviéramos iniciadores Soy un maldito Void Spirit Necesito mi Jules para iniciar Y el Fénix GG A su madre Me volaron No debes usar mis Jules así Uy, ese Fénix Es muy Muy hater Muy flamer Estos huevones son Son muy flamer Mucha flamer Mucha flamer Me extrañó Oh mi Dios Serio Call me a permiso Stop Stop No les da la chinga a estos tíos Solo necesitan que el Phantom Lancer farmee y se pueden asidiar Como si tu estuvieras jugando bien, no se como chucha juzgas a los tíos Concha su madre me ha asustado Concha su madre Concha su madre Me moría Metidos en su jungla, abras mapa Daga forzas tiene el Blood Rider Puedes baitear si quieres, yo la hago volar acá Te jalo Oye, ustedes solamente saben pelear y llorar, no? No pueden abrir mapa y ganar más tiempo No les podemos ganar weón, es simple Farmea más Abre mapa Métete la lengua al poto Si quieren remontar partidas abre mapa, es todo Tienes cuenta que los que están llorando están metidos en su jungla y solamente se quedan farmeando, en vez de salir y abrir el mapa Esa es su forma de ganar esta huevada Esa es su forma de ganar esta huevada Yo tampoco se como tu estas en estos rancos Aunque tampoco espero mucho Juega nomas weón, cállate Solo juega Vayan a abrir mapa, por favor Support, si quieren oro vayan a abrir mapa Saquen oro, se mueren, pero ganan tiempo Para que el PL se arme Nadie le hace espacio al PL, por eso es que el PL se arme Está muriendo A su madre Ala Ah Ala Muera El Trivial Necessities Es horrible, ¿cómo juegan estos sujetos? Como si jugaras bien, güey ¿Y qué? Estás jugando mal ahora ¿Y qué chuchas estás jugando Dota, güey? Situaciones así hay un montón Si eres bueno, gana. Si eres malo, cállate Mira el pinche de estos güeyones Solo lloran Yo me he puesto a abrir mapa y ya casi tengo mi cetro Estos imbéciles solamente lloran y se quedan en su jungla Y creen que así van a ganar el juego Malitos imbéciles En medallas altas cuando la gente está perdiendo las peleas Empiezan a abrir mapa y ganan tiempo Hasta sacar ítems Pero estos imbéciles son tan ignorantes en el juego Que cuando empiezan a perder peleas Su única solución es internarse en su jungla Y echarse la culpa unos a otros Si estos jugadores siguen pensando así Nunca van a subir su medalla Entonces no sé qué están hablando Dice El pele teniendo para hacer teamfights a cada rato con nosotros Pero prefiere farmear Él cree que tenemos para ganar todas las teamfights Y eso es mentira Pero quién le dicen lo contrario Pues nada, no se puede discutir en el juego Cuando te pones a discutir en el juego Ya perdiste En 3k son peores Yo sé, es la mentalidad del ignorante Es la ignorancia jugando Qué cola era esta partida Mucha cola, son muy tóxicos Esto es un tóxico de mierda Esto es un tóxico caca Este hombre era el único que no jugaba tranqui Y es porque es 152 Pero estos dos que son 900 y 700 Son súper tóxicos Están flameando al pele 300 Date cuenta de qué tan ignorantes son Estos son más cacas porque su medalla es más basura Y él tiene medalla 300 Este es 900 y este es 700 Con qué cara flamean a un 300 Están totalmente desubicados Solamente quieren pelear, pelear, pelear Si no peleamos ya fue Miren los ítems del Slar Pero no miren los ítems del Phantom Lancer No ven que él necesita recuperarse No necesita pelear Necesitan abrir mapa Crearle espacio para que él farmee Pelear, pelear, pelear El único que quieren es estos imbéciles No tienen nada en la cabeza ¡Gracias! 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 Gracias.